Hola, en un video previo que te invito a que veas en mi canal, hice el análisis de un circuito RC. En ese caso, lo que analicé fue un circuito RC inicialmente donde el capacitor estaba descargado. Es decir, este interruptor S que está aquí no estaba conectado a ninguno de los puntos. Luego, en ese análisis, lo que hicimos fue conectar el interruptor al punto A y permitir entonces que fluyera carga a través del circuito. ¿Qué sucede en un circuito como ese? Que cuando ha pasado un tiempo suficientemente largo, el capacitor se ha cargado completamente y cesa la corriente en el resistor. Eso, te reitero, puedes verlo en un video previo. Ahora quiero hacer el análisis de este circuito por el caso opuesto. Vamos a partir justamente que el circuito ha pasado mucho tiempo en esa condición. El capacitor está completamente descargado. Y ahora lo que vamos a hacer es que este interruptor S que está aquí lo vamos a desconectar del punto A y lo vamos a conectar al punto B. Cuando nosotros hacemos eso, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es desconectando la FEN del circuito. Ahora ya no tenemos FEN en ese circuito. Y la única malla que nos queda por donde puede circular la carga o la corriente es esta malla que está aquí. Entonces, si nosotros aplicamos ahí la segunda ley de Kirchhoff, lo que vamos a encontrar es que la caída del potencial en el resistor más el potencial entre las placas del capacitor, Q sobre C, eso debe ser igual a cero. Según nos dice la ley de Kirchhoff. La suma de la diferencia de potencial en una malla debe ser cero. En esa expresión, si nosotros hacemos I igual a DQ en DT, nos queda entonces que R DQ en DT, de esa manera, es igual a menos Q sobre C. Y separando las variables, nos queda entonces, bueno, vamos a mandar la R de una vez al otro lado, nos queda que DQ sobre Q es igual a menos 1 sobre RC DT. De esa forma. Y entonces las variables están separadas. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, muy simple de resolver. La hacemos por separación de variables y podemos integrar estas expresiones. Y nos queda entonces que el logaritmo natural de Q es igual a menos T sobre RC más el logaritmo natural de alguna constante que le vamos a llamar A. Si esta la pasamos para acá, queda como la diferencia de dos logaritmos, el logaritmo del cociente. Nos queda entonces que el logaritmo natural de Q sobre A es igual a menos T sobre RC. Y de ahí entonces, nosotros podemos reescribir esta expresión diciendo simplemente que, si hago E elevado al logaritmo natural de eso, me queda que Q sobre A es igual a E a la menos T sobre RC. Y por tanto, Q es igual a A por E a la menos T sobre RC. Ahora, nótese que en T igual a 0, el capacitor estaba completamente cargado. O sea, en T igual a 0 teníamos una carga Q igual a una carga inicial Q sub 0. Cuando T vale 0, esta exponencial que está aquí da 1, me queda que Q es igual a A. Pero eso quiere decir que A vale Q sub 0. Entonces, por tanto, la expresión final que me da cómo se descarga un capacitor en un circuito RC es de la forma Q igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre RC. Esa es la manera como el capacitor va perdiendo carga. Lo que vemos es que inicialmente el capacitor está totalmente cargado. T igual a 0 tiene una carga inicial Q sub 0. Una carga inicial Q sub 0 que está dado como C por E, que es el valor de equilibrio de la carga en un circuito RC. Y cuando T tiende a infinito, lo que tenemos entonces es que toda esta expresión me da 0. Entonces, para T tendiendo a infinito, eso implica que la carga del capacitor tiende a 0. El capacitor se descarga completamente a través del resistor que tenemos ahí. Bien, esa es la forma entonces como se descarga un capacitor en un circuito RC. ¿Qué sucede cuando ha pasado un tiempo T igual a RC? Recordemos que RC es lo que llamamos tau sub c, la constante de tiempo capacitiva del circuito. Cuando T es igual a RC, RC es lo mismo que tau sub c, de esa manera lo nombramos. Lo que tenemos aquí entonces es que Q es igual a Q sub 0 por E a la menos 1, de esa manera. Pero E a la menos 1, lo podemos hallar fácilmente en la calculadora. Si hacemos E a la menos 1, eso es aproximadamente .37. Es decir, que Q es igual a 0.37 de Q sub 0. Lo que eso quiere decir es que cuando ha pasado un tiempo igual a la constante de tiempo capacitiva del circuito, en el capacitor queda solamente el 37% de la carga. O sea, se ha descargado ya en un 63%. Bien, podemos también, si queremos, ver cómo es la corriente que va apareciendo ahora en el resistor. Porque simplemente lo que tenemos que hacer es la derivada de esta carga que tenemos ahí. Si nosotros derivamos Q respecto del tiempo, eso es la corriente. Y eso me da Q sub 0, que es una constante. Y cuando nosotros derivemos esta exponencial que está ahí, me va a dar la misma exponencial. Pero esto va a ir dividido entre menos RC. Pero Q sub 0 es C por E. Entonces la corriente viene dada, la C la vamos a eliminar, y va a venir dada como menos E sobre R por E a la menos T sobre RC. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando T es igual a 0, que esta exponencial es 1, la corriente me da menos E sobre R. Y el signo negativo tiene sentido, porque ahora lo que indica es que ahora la corriente es del capacitor hacia el resistor. El capacitor se está descargando a través del resistor. Bien, esa es la manera como se analiza un circuito RC en el proceso de descarga del capacitor. Este video, junto con otro, que te invito a que veas en mi canal, donde analizo el proceso inverso, el proceso de carga del capacitor, completa un análisis de este tipo de circuitos RC. Circuitos que son muy interesantes, que tenemos que estudiar en los cursos de física, donde vemos corrientes eléctricas, electricidad y magnetismo en general. Espero pues que este video te sea de interés, si estás cursando alguna materia de física relativa a esta, como electricidad y magnetismo o física 3, o aún en algunos cursos como circuitos eléctricos, pueden aparecer este tipo de análisis. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like. Y te reitero la invitación para que me sigas en mi canal, para que te suscribas a él, a mi canal Modesto Fismat. Y no te pierdas así las notificaciones sobre nuevos videos que aparecerán sobre diversos temas de física y matemáticas. ¡Gracias!